Estábamos emocionados, estábamos listos para ir. Hacimos mucho trabajo y, por supuesto, estábamos. Fue enorme, fue un gran peso en nuestras piernas. Necesitamos ganar, y lo hicimos. Hacimos nuestras chances, que fue lo más grande. Y pensé que defendiéramos bien. La parte ofensiva, la parte de ser más profundos, atacar mucho más.